Auspicia este segundo bloque de Fila 1, Portal Patagonia Shopping. Solo buenos momentos. Hace dos años que lo empecé a escuchar hace muy poco y me enamoré de la música que compone. Tiene onda. Unida, sí. Y llega, está bueno. Gracias. Vengo de muy lejos, soy una cordobesa pero vivo en Italia. Feminista especialmente para la Nacitalia, Neuquén, obvio. Emilia, tengo mi familia en roca y me invitaron. Mariano, vos viniste para la Nacitalia y de paso veías a tu familia, la verdad. Aposta ese. Sí. Un saludito a Kevin. A decirle que quiero cantar con él. Enseño español en Génova con canciones de Kevin. Lo que pasa es que ahí podés mezclar italiano, español, inglés y de todo. Cordobés también. La idea de jugar de la tapa, está tu vieja, está tu viejo, está lleno de dúos. Esta idea de jugando un poco con, bueno, estaba pensando en letras irónicas que vienen desde la época de instrucción cívica. ¿Qué onda con eso? Tenemos un vinilo ahí de instrucción cívica. Muy bien, bueno, después te tengo algo para mostrarte de instrucción cívica. Pero, ¿cómo era? Ahora uno te describís soft fashion o SOS fashion, logo, ese tipo de canciones. Pero, ¿cómo era en el 86 que vos eras un pibe cantar independencia de vida? Digamos, ya de chiquitito arrancás. Sí, sí, siempre había como una cosa por ahí irónica y a la vez con, viste, la zancadilla por abajo. Parecía una cierta inocencia. Por eso somos amigos de Liniers también, ¿no? Una cosa que parece naif o ingenua, pero a la vez hay un mensaje ahí que te pega por abajo. Y sí, está bueno porque obliga al oyente a una segunda lectura o a rascarse la cabeza. ¿Qué estaba hablando de este guía? Está bueno, es un desastre. Volviendo a lo del disco B, hay un par de covers buenísimos. Uno le tangueaste Everybody Knows al viejo Coen. ¿Cómo fue eso? Está bien, ¿tienen un registro de voz similar? Sí, sí. Salió en realidad escuchando músicas y, obviamente, de gente que uno admira como Coen y decir, uy, esto es un tango, Everybody Knows es un tango. Y me había cruzado en un asado con Ignacio Barchowski, quien es el líder, digamos, el fundador de Orquesta del Arranque y él dijo, che, sí, me gusta, ¿eh? Podríamos hacerlo. Y tenía otro tango, el Nieva, en Buenos Aires, un tango propio y lo armaron y fue impresionante. Así que, sí, otra colaboración inesperada. Ahora estuvimos haciendo un ciclo con ellos en el CAF en Buenos Aires y salió re lindo. Así que capaz que hay unos tangos de Alaska. Claro, ¿quién te dice? Muy bien, y esa que en el medio de los tangos es una versión de lo que escuché en la tele haciendo aún de Cure, creo que era In Between Days, ¿no? Sí, In Between Days, sí, sí, sí. Hicimos una versión de In Between Days en castellano, traducido. Y está bueno porque los agarra desprevenidos a todos. Y te dicen, ah, sí. Y el otro cover, el cover de Huawei, el 80, el Modern Love, porque... Y el Modern Love salió medio de querusa. En realidad lo había hecho y quedó ahí guardado y no iba a estar en B. Y de pronto, creo que fue Damiana Mato, el presidente de Sony, quien dijo, che, están, viste, FM100, estaban así haciendo covers de los 80, tenés algo. Y pensé en Everybody Knows primero y le dije, no, pero no es muy... No creo que agarren porque no es muy radial. Pero tengo guardado Modern Love de David Bowie. Ahí me acordé, lo escuchamos, viste esas cosas que tenés guardadas hace dos, tres años. Uy, está buenísimo. Lo metemos. Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos. Sigo buscando afuera lo que no hay adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas, baby, no digas, no, dale, baby. Yo me hago cargo de mis sin embargos, de la pena y de la gloria de todos mis bargos. No digas, baby, no digas, no, dale, baby. Hablando del registro de voz tuyo, el de Cohen, el de Tom Waits, el de Barry White. ¿Por qué en los dos discos de Instrucción Cívica le esquivabas a cantar con tu voz, la cantabas con falsete? De hecho, si no te veo en los discos, no se sabe que está... Mirá, está Kevin Yozano. Sí, 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 es verdad. Y no tenía ni idea, viste. Yo creo que no tenía idea de muchas cosas. Y del registro de mi voz, todavía no estaba muy consciente. Idealizaba mucho las voces agudas, tipo Sting, muy común en la época, viste. Se cantaba agudo, se cantaba muy agudo, viste. Michael estaba full, había como mucha voz masculina aguda. Y recién dos o tres años después de Instrucción, viste, amigos y alguna que otra amiga me decía, che, ¿no escuchaste a Leonard Cohen, viste, Barry White, viste, Tom Waits? Y ahí me empecé a vibrar que sí que podía cantar. Pero sí, yo los obligaba a todos a cantar con voz aguda y yo hacía falsetes, así. Sonábamos como las ardillitas un poco, pero bueno. Bueno, fue bastante bien. Sí, sí, tuvimos nuestros 15 segundos de fama en Lima, Perú y dimos unas vueltas por acá, por la Isla Jordán. Recuerdo que estuvimos compartiendo escenario con Zumo y con los selanitos verdes. Pero esta es la foto de prensa. Nah, ah, sí. La foto de prensa de Instrucción Cívica, tiene unos peinados copados y unos trajes horribles, con todo cariño. Sí, sí. Qué desgraciado. Los trajes se faltó, toma impresión. Para que dejo el papel acá. Y esta es de cuando estuvieron acá en la Isla Jordán, nos la pasó el Guille, Fedorco. ¿Estás vos? No, está el Guille. No. Y están ustedes. Me estás jodiendo, ese Guille. Y ese sos vos, ¿eh? Te encargo el pañuelito. Wow. Han pasado un par de años, ¿no? Ahora después las vamos a... Es increíble. Impresentables como siempre. No, bárbaros. La parte de arriba del... No, no, fantásticos los peinados, los trajes, muchachos. Eran terribles. Y esta con Fedorco, es increíble. La vida, ¿eh? Eso te iba a decir, pasaron un par de años, ¿no? La vida. Increíble. Acá estamos. La condición se evapora el amor. Al poner condición se evapora el amor. Al poner condición se evapora el amor. Al poner condición se evapora el amor. Sigo buscando un amor. Sin peros en la lengua Sin obligaciones, ni juzgados Sin tantas condiciones, ni reclamos Que esto no es una feria, ni un bazar, ni un mercado No me digas, baby Vale la lección No me digas, baby Vale la lección Muchas gracias, Martín Querida, por mucho más Gracias 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 Gracias